Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos en la próxima hora y media, las noticias más importantes de este día. Manuel. Así es, tenemos una hora con 30 minutos de información. Le pedimos a usted que se quede con nosotros porque vamos a tocar, entre otras cosas, el aspecto electoral. Ya estamos a solo unas horas para que se cierre ese periodo para pedir el voto de parte de los partidos políticos a los ciudadanos. Estamos ya a solo, digamos, unas cuantas horas de que eso ocurra. Así que vamos a hablar sobre esto y de otros temas. Comenzamos con nuestros titulares. Hoy a la medianoche inicia el silencio electoral y en las últimas horas los partidos políticos han intensificado sus campañas proselitistas. Conozca el ambiente que se vive en algunos puntos de San Salvador. Después de un mes de campaña electoral, consultamos a la población sobre qué tan convencidos y motivados están para ir a votar el día domingo. Un informe preliminar del Instituto de Acceso a la Información Pública señala que municipalidades e instituciones de gobierno han incumplido responsabilidades en materia de transparencia y gestión documental. Ya le contamos. El cumplimiento de las medidas de bioseguridad durante las elecciones será clave para evitar contagios de COVID-19. Abortamos a médicos especialistas sobre este tema. En información regional, Nicaragua recibió la vacuna rusa contra el COVID-19. La Sputnik V comenzará a ser aplicada mañana mismo, según el gobierno. Tras de escuchar las propuestas de los candidatos durante varias semanas. Vamos a conocer cuáles son las expectativas de los salvadoreños y si hay motivación para asistir a votar este domingo 28 de febrero. Los salvadoreños están a punto de vivir un evento electoral crucial para determinar quiénes conformarán el próximo órgano legislativo y los consejos municipales. La mayoría de ciudadanos muestra disposición para salir a votar. Sí, vaya, eso sí es sobre el partido o la foto de la persona. Eso nomás. Allí no me había informado. Sí, de ir a votar, sí. Voy a ir. Que los ya de tercera edad como nosotros vamos a votar a las 7 de la mañana, ¿verdad? Entonces estamos dispuestos a madrugar para no hacer fila y dar nuestro voto. La invitación es que salgamos todos a votar, pero con el protocolo indicado, ¿verdad? Pero también hay un sector de la población que prefiere no participar. En realidad nunca he votado, por así decirlo. Siento que igual, siento que votar es importante, ¿verdad? Pero al final, al menos mi opinión es que sin importar por quién uno vote, al final siento que las cosas no cambian mucho, por así decirlo. Según datos del Tribunal Supremo Electoral, el padrón creció 300.538 votantes en comparación al 2019. Será un total de 5.8 millones de salvadoreños que tendrán la oportunidad de salir a votar. Con imágenes de Roberto Martínez, Carla Góchez, Noticiero Hecho. Contarles ahora que el alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes, realizó su cierre de campaña en dicho municipio. Fuentes, quien busca su reelección, dijo que respetará el silencio electoral y que espera que para el próximo 28 de febrero todos los partidos políticos respeten los resultados. Nosotros vamos a ser respetuosos de la ley. Este día terminamos nuestra campaña a las 24 horas, por decirlo así. El día de mañana el silencio electoral va a ser respetado. Nos vamos a dedicar a nuestras tareas de la preparación para que el domingo toda nuestra gente pueda ir a votar. Bueno, yo lo que espero de los demás partidos es que se acepten los resultados, que todos contribuyamos a que esta sea una fiesta cívica, que no haya confrontación, que sepamos ser buenos ganadores, pero también que sepamos ser buenos perdedores. La que debe de ganar es la democracia de El Salvador. A pocas horas para cerrar de forma oficial la campaña electoral, el candidato por el partido Nuevas Ideas en busca de la alcaldía de San Salvador, Mario Durán, realizó un recorrido por la comunidad Darío González en el Distrito 5 de la capital para conversar con los habitantes y conocer sus necesidades. Durán también compartió con los capitalinos de la forma en que espera trabajar en caso de ganar los comicios el domingo, que se van a celebrar desde muy temprano este 28 de febrero. Nos han mostrado los problemas que tienen, problemas que nosotros tendremos que resolver una vez asumamos la alcaldía de San Salvador, en equipo junto con el gobierno central. El gobierno puede apoyarnos en el tema del muro de contención y también viviendas, situaciones que se presentan en esta comunidad. Obviamente mucho del trabajo que se está haciendo y se tiene que realizar en la capital, en conjunto, en equipo con los ministros y con el presidente de la República, Nayib Bukele. Nosotros hemos constatado de primera mano toda la situación que han vivido los vecinos de la Darío y vamos a trabajar con ellos desde este momento y obviamente desde la alcaldía de San Salvador. Y también le contamos el alcalde de San Sebastián, Salitrillo, Hugo Calidonio, inició este día la construcción de dos aulas en el Complejo Educativo Ciudad Real. Todo esto es parte de un programa de apoyo municipal que el Edil mantiene a favor de la comunidad educativa de esa zona. Y en las elecciones del domingo, solo dos candidatos no partidarios tendrán participación. Veamos cuáles son sus propuestas y las expectativas sobre el proceso. Son dos candidatos no partidarios que buscarán un curul en la Asamblea Legislativa este 28 de febrero. En el caso de Leonardo Bonilla, buscará su reelección por el Departamento de San Salvador y Jesús Segovia por el Departamento de La Paz. Sin embargo, Bonilla, ponente le de juicio el proceso de inscripción de los candidatos, mientras que Segovia difiere con su opinión. Vimos como nuevas ideas en un proceso de supuestas internas, ganaron ciertos candidatos y hubo mucha denuncia. No fue una, no fueron dos, tres, fue en todo el país que denunciaron candidatos que perdieron las internas, que habían ganado pero que se habían manipulado esa elección. El tribunal recibió denuncias, no resolvió a favor de los que habían perdido. Lo que le van a presentar a la población salvadoreña es lo que el partido quiere que sea electo y así el resto de partidos políticos. A los candidatos no partidarios no los inscribieron en su mayoría. Cada quien ha llevado su proceso y cada quien opina. El ganador siempre opina en bien y el perdedor siempre opina mal, siempre dice que le hacen fraude y todo eso. Yo creo que hay que tener una madurez política y hay que estar conscientes de que todo puede pasar. Los candidatos también presentaron sus propuestas en caso de formar parte de la nueva Asamblea Legislativa, aunque Leonardo Bonilla sostiene que las implementará antes que finalice el periodo de los actuales diputados. Plantea una propuesta para mejorar las pensiones de los lisiados, no solo de los veteranos de guerra, sino de los lisiados. He acompañado otras iniciativas de reforma constitucional para regular el tema del fuero. Lo que sí puedo decir que es para futuro son las plataformas que ya presenté desde el 2018 y con las que voy a seguir acuerpándome, que son plataformas contra la corrupción. Hemos trabajado con movimientos sociales. Vamos a implementar unas reformas a la ley de parcelaciones de uso habitacional, un problema que achaca a nuestro departamento. Una es los procesos que no sean tan, como dicen, engorrosos. Dos, la parte de los aranceles que se pagan para poder escriturar. Tres, que las lotificadoras cumplan con el debido proceso y si no lo cumplen, pues las sanciones. Y por último, ellos piden que se expropie el terreno. Aunque resaltan dificultades económicas para la ejecución de la campaña, las expectativas para este 28 de febrero son altas. Primero Dios, sí, el pueblo ya habló. Solo el hecho de tener un candidato no partidario en un departamento donde ni se esperaban esto, nos dice algo. No solo soy yo, no solo soy el candidato, son ese, esa gente, más de 9000 firmas. O sea, la voluntad de 9000 personas. Sin embargo, cuando uno habla con la gente y le explica el trabajo que hemos realizado, hay una gran aceptación, por lo cual no tenemos duda de lo que pudiera ser el resultado del domingo. Ahora, eso sí, hay que señalar una situación. Y es que en mi caso, o en el caso de los únicos dos candidatos no partidarios que estamos en el país, no tenemos una planilla. Eso significa que podré ser muy votado, muy marcado, pero que las marcas no sean suficientes para constituirse en los votos necesarios. Desde el 2012, se inició con la participación de candidatos no partidarios en los comicios. En 2018, cuatro compitieron por un escaño, sin embargo, uno logró llegar al órgano legislativo. Y en ese 2021, son dos candidatos. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Bien, y en solo unas horas los partidos políticos van a tener ya prohibido pedir el voto. Hablamos del silencio electoral, ese periodo que estará vigente desde la medianoche. Los institutos políticos han desarrollado una serie de actividades para dar por cerrada sus campañas proselitistas. La periodista Rocío Cruz nos informa en vivo a esta hora. Rocío, buenas noches. ¿Qué nos cuentas? ¿Cuáles son las actividades en las que tú has estado o de las que has sido testigo en este ya casi cierre de campaña? ¡Exactamente! ¡Le voy a demostrar que sí va a ir a un grupo! ¡Puso pues! Hola, muy buenas noches, compañeros. Un gusto poder saludarles. Mi encuentro en el Centro Histórico de San Salvador, específicamente en el Parque Gerardo Barrios, donde el alcalde de San Salvador, Ernesto Meysos, se encuentra desarrollando su cierre de campaña. Esta es la última oportunidad que tiene el Edil para poder dar a conocer sus propuestas a sus seguidores y también solicitar el voto, ya que hoy a las 12 de la noche comienza el silencio electoral. En este evento, el alcalde se ha hecho acompañar de algunos candidatos a diputados y también del presidente del Partido Arena. Durante este evento también se han desarrollado algunos puntos artísticos y también se han presentado algunos grupos musicales para poder entretener a los seguidores. Podemos observar que se encuentra bastante lleno aquí esta plaza Gerardo Barrios, donde se encuentra desarrollando el cierre de campaña del alcalde Ernesto Meysos, y en estos momentos, precisamente, él va a subir a dar su discurso. Les dejo con un poco del ambiente que se está viviendo en este lugar. ...con la famosa Carlita, que siempre lo acompaña. Así como ha trabajado bajo sol y bajo lluvia, este día en tierra su campaña, como todo lo ha hecho, con todo su trabajo en la lluvia, con gotitas. Bajo la lluvia, bajo llueve, bajo mayor inclemencia del clima, ¡Neto está! ¡Señores, recibamos con un fuerte aplauso a Neto! ¡Y con defense! ¡Neto! 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 ¡San Salvador del Estudio! ¡Neto cumple! ¡Y todos recibimos! ¡Neto! 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 ¡Se quedan con nuestro señor alcalde! ¡Neto, un aplauso, por favor! Muy buenas noches. Bueno, en estos momentos vamos a escuchar parte del discurso que tiene preparado el alcalde de San Salvador para sus seguidores que se encuentran aquí en la plaza Gerardo Barrios, donde se encuentra realizando su cierre de campaña, que como lo mencionaba es la última oportunidad que tiene el alcalde para poder dar a conocer sus propuestas y solicitar el voto, ya que el día de mañana pues ya amanezaremos en silencio electoral. Escuchemos parte de su discurso. Gracias a la asamblea legislativa que nos acompañan, señores y señores miembros de nuestro Consejo Ejecutivo Nacional de Alianza Republicana, nacionalistas, señor presidente Erick Salguero y demás miembros del COENA. Un saludo muy especial a mi queridísima esposa, a mi compañera Carlita, que me acompaña. Un saludo muy especial a todos los miembros de nuestro equipo de la Alcaldía de San Salvador que nos ha acompañado a lo largo de toda esta gestión. Un saludo también a todos los miembros de nuestro equipo de campaña también que nos acompañan, a líderes y lideresas de diferentes distritos de San Salvador y diferentes centros poblacionales. Bueno, en estos momentos el alcalde de San Salvador se encuentra dando su discurso a la población que se encuentra presente aquí, como ya lo mencionaba en la plaza Gerardo Barrios. También como él, otros institutos políticos desarrollaron este día sus cierres de campañas para cumplir con lo establecido en la ley que establece el código electoral, que hasta ahora se puede desarrollar actividades electorales y solicitar el voto. Y algunos candidatos han expresado de que van a respetar lo que es el silencio electoral que es con el objetivo de que la población pueda analizar las propuestas que ya han sido presentadas por los diferentes candidatos para las municipalidades y también para diputados y que puedan tomar una decisión sin presión para el próximo 28 de febrero. Esa es la información que tenía para compartir con ustedes a esta hora de la noche. Con esto yo retorno la señal a Estel Estudio. Muchas gracias, Rocío Cruz. Informándonos desde la plaza Barrios, donde se está desarrollando esta actividad del alcalde de San Salvador, en el cierre de campaña correspondiente, digamos, a este proceso electoral que está viviendo El Salvador. Recordemos que la cita es el 28 de febrero, para que usted decida quién va a gobernar San Salvador o quién va a gobernar la municipalidad, dónde usted vive. Es importante que participe y que escoja con base a todo lo que ha escuchado y que usted lo que considera le conviene, en este caso, a su comunidad. Gracias, Rocío, por la información. Vamos a estar pendientes del informe completo respecto al discurso del alcalde y de todas las actividades que ahí acontezcan en el centro de la ciudad. Gracias por tu reporte. ¡Así es! ¡Son unos delincuentes! Las medidas de bioseguridad durante las elecciones son un tema vital. Médicos especialistas piden que se verifique el cumplimiento de los protocolos en los centros de votación para evitar un incremento de casos de COVID-19. A días de las elecciones municipales y legislativas, expertos en salud recomiendan a la población cumplir con las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19, especialmente evitar las aglomeraciones, ya que son más de 5.3 millones de personas inscritas en el padrón electoral. Tengamos la seguridad de que si nosotros estamos con nuestra mascarilla, alcohol gel y el distanciamiento social, bastarán para evitar que en este tipo de actividad masiva que va a existir pueda infectarse alguna persona. Como Ministerio de Salud es nuestro deber mantener y proteger la salud de la población salvadoreña, por lo tanto vamos a tomar diferentes medidas ese día, pero la mayoría depende de nuestra población, que tenga el distanciamiento social, que use siempre las medidas como ir con su mascarilla, llevar suficiente agua, no llevar a sus niños. Para estos comicios el Tribunal Supremo Electoral destinará 5 millones de dólares para medidas preventivas que garanticen la seguridad de los votantes y el personal a cargo de su ejecución. Al respecto, expertos recomiendan supervisar el cumplimiento de estas disposiciones. Y si existe una supervisión adecuada para guardar esas medidas, la posibilidad de infectarse es prácticamente nula, y de alguna manera pues no vamos a permitir que el coronavirus se dispare o aumente el número de casos, puesto que deben de estar estrictamente supervisadas estas actividades. Mantener el distanciamiento físico reduce las probabilidades de contagio. Además, durante el desarrollo electoral se exigirá que después de emitir el sufragio, las personas abandonen el centro de votación para evitar grandes concentraciones. Este es un informe de Marcela Rivera. Y una jornada de desinfección se desarrolló en el Centro Nacional de Biológicos, entidad que se encarga de transportar la vacuna contra la COVID-19. Para las autoridades, mantener la salubridad de las instalaciones es de suma importancia para proteger, en este caso, al personal. Agradecemos que usted se informe con Noticiero Hechos. En un reporte preliminar, el Instituto de Acceso a la Información Pública asegura que varias instituciones del gobierno y alcaldías no están cumpliendo con los parámetros de transparencia. Municipalidades e instituciones del gobierno han incumplido responsabilidades en materia de transparencia y gestión documental, según el Instituto de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, aseguran que el reporte no ha sido presentado oficialmente, ya que la comisionada Roxana Soriano aún se encuentra estudiándolo. Entre esas son instituciones del Ejecutivo, instituciones autónomas, instituciones también como la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, y se ha notado que, sobre todo en la época de pandemia, donde a nuestro criterio y al criterio de lo que ya establece la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la información debería haber estado más a la mano para la población. Sin embargo, en época de pandemia, donde menos información tuvo la población. Fue aprobado por algunos de nosotros los que estamos presentes, pero fue en ese momento ya la actual comisionada Soriano, la última que ha llegado, y hay una dinámica de trabajo de análisis con el área que lo preparó con ella. Me consta que han estado proactivamente trabajando. Además, señalan que han recibido al menos 12 denuncias de información que ha sido catalogada de forma reservada, varias de ellas pertenecientes al Ejecutivo. Del Ministerio, por ejemplo, de Agricultura y Ganadería, está del Ministerio de Salud, también del Ministerio de las Públicas, todo lo que tiene que ver con el tema de la pandemia, por ejemplo, paquetes alimenticios, lo que tiene que ver con los datos de personas fallecidas por COVID, toda esa información ha sido información reservada, hay que analizar si la reserva está conforme a lo que establece los supuestos de la Ley de Acceso a la Información Pública. Por otra parte, el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública resta importancia a los señalamientos en los que se les acusa de querer favorecer al gobierno, asegurando que actúa de acuerdo a la ley. Precisamente el ejercicio del derecho, en base al derecho a la información pública, nos debe dar el parámetro principal. Hay discusiones entre los comisionados y comisionadas. Cuando digo discusiones me refiero a la evaluación de los casos, los votos periódicamente, semanalmente, y las mismas en las firmas van, pues nuestras firmas en cada resolución usted podrá ver que hay votos disidentes en algún caso, en otros no, pero no hay una dinámica en la que se pueda decir justamente eso, de que se está afectando o privilegiando un órgano en particular. El Instituto de Acceso a la Información Pública realizó un foro sobre la importancia de la transparencia en la gestión legislativa y alcaldías. Con imágenes de Juan Castellanos, Ileana Leiva, Noticiero Hechos. Y miembros del Sindicato de Trabajadores de la Corte de Cuentas de la República se concentraron para denunciar presuntas contrataciones irregulares en la institución. Además señalan que las autoridades de la entidad fiscalizadora se han adueñado de uno de los edificios al no dejar ingresar a los empleados. Sostienen que esta medida vulnera los derechos de los trabajadores y genera aglomeraciones en otros accesos, incrementando el riesgo de contagio de COVID-19. Vamos a cambiar de tema. En nuevos hechos violentos, un tiroteo se registró en las cercanías del Redondel El Torogos, en San Salvador. En el hecho, dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas al Hospital Nacional Sacamil. Mientras que en la colonia San Antonio del municipio de Mexicanos, la policía reportó el asesinato de un conductor que se dedicaba a hacer viajes privados. Revisamos algunos temas internacionales. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció hoy que el país recibió la donación de un lote de la vacuna rusa contra la COVID-19 y que esta comenzará a aplicarse el día de mañana. La periodista María Esther Ordóñez con el reporte desde Nicaragua. María Esther, te escuchamos. En horas a la tarde de este miércoles, durante su alocución diaria a los medios de comunicación oficialistas, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó de la donación de la vacuna rusa Sputnik V a nuestro país. Aunque no determinó de cuánto fue la cantidad que recibió Nicaragua, durante horas de la noche de este martes arribó al aeropuerto internacional este inoculante. Asimismo, la vicepresidenta informó que el día de mañana comenzará a aplicarse esta vacuna a personal médico y a personas de la tercera edad con enfermedades crónicas. Desde Managua, Nicaragua, para la red de noticias Alba Visiones, informó María Esther Ordóñez. Gracias por el reporte desde Nicaragua. Y ahora les contamos que en Ecuador, el Servicio de Atención a Privados de la Libertad elevó a 79 los muertos tras motines simultáneos en cárceles de varias provincias de ese país. A 79 se elevó el número de personas que murieron en cuatro cárceles ecuatorianas localizadas en tres provincias. La cifra fue actualizada en la mañana de este miércoles por el Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad tras una jornada en la que predominó la violencia. La principal hipótesis sobre el amotinamiento tiene relación con disputas entre bandas para alcanzar el poder en las cárceles. Dos grupos tratando de encontrar un liderazgo delictivo al interior de los centros de privación de la libertad. Para el consultor y analista en temas de seguridad Ricardo Camacho, los hechos ocurridos configuran una tragedia, especialmente por el grado de violencia evidenciado en los asesinatos. Que se hayan dado 79 muertos de esta manera es algo impresentable para el país. Consultado por la Voz de América, Camacho se mostró preocupado por los problemas estructurales que muestra el sistema penitencial. Propuso, entre otros aspectos, invertir en tecnología, mejorar la formación de personal para el cuidado de los centros de privación de la libertad y tomar elementos de sistemas más avanzados como el chileno o el costarricense, aunque aclaró, los resultados demorarán. En unos dos años, si usted tiene los recursos necesarios, la voluntad política del gobierno, una persona profesional que maneje el SNAI, yo creo que en dos años estaría ya en funcionamiento la escuela penitenciaria. Tras los hechos de este martes, el presidente Lenín Moreno instruyó a las Fuerzas Armadas ejercer un estricto control de armas, municiones y explosivos en los perímetros exteriores de los centros penitenciarios. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Y a esta hora, Roxana Webb tiene una interesante conversación sobre aspectos electorales. Recordemos que estamos a horas del silencio electoral y también a solo horas de una elección muy importante para el país. Así es, Manuel. Y cuando son las 8 de la noche con 29 minutos, le damos la bienvenida a Miguel Cepeda, el excandidato alcalde por Chalatenango, por el partido Gana. Qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, bienvenido. Gracias, Roxana. Contento de participar y gracias al canal por su apertura y déjenme este día por acá. Bueno, nos gustaría que comenzáramos esta entrevista contándonos de su trabajo previo a la candidatura. Es parte del consejo municipal, ¿no? Sí, 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 ahí ya estamos y pues contento porque estamos otra vez participando para servirle al pueblo. La primera vez quedamos en el consejo. Soy el último concejal y lógicamente entre el alcalde y el último concejal es bien difícil tomar decisiones. Y por supuesto, no es fácil, pero sí la intención de servir y de estar con el pueblo de cerca es lo que realmente me llena de satisfacción y el deseo de seguir en esto. Ok, hablemos un poco de sus propuestas. ¿Cuáles son? Fíjese, Roxana, que gracias a Dios tenemos un grupo de asesores, de amigos que van a participar y lo decía antes de cámara, es bien importante, por ejemplo, manejar entre la juventud y la experiencia. Entonces, dentro de la propuesta, por ejemplo, que hemos podido consolidar está, por ejemplo, lo que es el mejoramiento del parque municipal. El parque, por ejemplo, toda la gente lo ha estado pidiendo y si usted va a Chalate y dice, mire, que el parque lo necesitamos. Entonces, hemos presentado una maqueta bien importante que se puede readecuar, por supuesto, a las necesidades de lo que tiene el parque para proteger su patrimonio. También lo que es el agua, ¿verdad? Hay bastantes comunidades que le falta el agua. Si bien es cierto, hay propuestas o han venido esfuerzos haciéndose durante tiempo, pero hay muchas comunidades que le siguen diciendo el agua ya va a estar. Pero hasta ahorita, pues, estas comunidades siguen padeciendo de eso. El otro proyecto importante es el reordenamiento de Chalatenango. A veces usted va a Chalatenango y se va a dar cuenta usted de que tenemos terminales por todos lados, tenemos taxis por todos lados, tenemos vehículos por todos lados. Las calles de Chalatenango se vuelven angostas. Entonces, hay que readecuar todas las calles y avenidas para poder hacer más viable, incluso más higiénico lo que es la parte de Chalatenango y la vista que tiene que tener Chalate ante la gente que nos visita. Estos son, digamos, los puntos que son las propuestas y lo que se debe de mejorar, pero no todo es malo, ¿verdad? A su criterio, ¿qué es lo que ha hecho bien la actual gestión de José Rigoberto Mejía del partido Arena? ¿Usted partido gana? Sí, yo tengo que decir que Chalatenango ha cambiado bastante y pues no hay que hacerse del ojo pacho. Siempre hay que reconocer cosas importantes realizadas por el actual alcalde. Y pues felicitarlo por muchas cosas que ha hecho bastante bien, pero hay cosas que no se han hecho. El problema acá de fondo es por qué venirle diciendo a la gente, mire, cada vez que hay un periodo electoral, le va a decir a la gente, hoy sí se lo voy a hacer. Entonces, hay situaciones bien importantes, como el agua potable, ¿verdad? Que se lo han venido diciendo y eso no lo digo yo, lo dice la gente. O sea, qué bueno que yo lo dijera como competencia, sino que la gente misma la que está diciendo, esto nos viene diciendo desde tiempo y cada vez, cada campaña electoral nos dice lo mismo. Entonces, son las cosas que hay que mejorar y esas son las situaciones en las que Miguel Cepeda realmente le quiere apostar para solucionar estos problemas que todavía aquejan a la población. ¿En esta ocasión se ha inscrito nuevamente a la Planilla B? Sí. ¿Para poder participar en el Consejo Plural de no resultar electo? Por supuesto, claro, claro, ahí estamos listos. Y lo importante es seguir apoyando las buenas obras, porque también dentro del Consejo Municipal, todas aquellas obras que van en beneficio de la población, lógicamente tenemos que aprobarlas. Sería irresponsable por ser de oposición, oponerme a todos los proyectos que verdaderamente van en beneficio de las comunidades. Por esa razón, este servidor siempre está en la disposición de colaborar. Y como esto es voluntad del pueblo, no es mi decisión estar en el Consejo. Es la voluntad del pueblo que lo lleva y, por supuesto, estar trabajando de la mano con el resto del Consejo Plural para aprobar o desaprobar aquellas posiciones de la alcaldía que no van en beneficio de la población. ¿Quién financia su campaña, candidato? Fíjese que hoy, gracias a Dios, ha sido gente, y le voy a ser bien honesto, ha habido gente incluso de Arena o de otros partidos que me están financiando. Es decir, no son militantes probablemente o gente inscrita, pero gente que ha trabajado con ellos y he tenido la fortuna, la dicha, de que estas personas se han unido a nuestro proyecto. Y eso nos satisface porque eso implica que tienen la confianza en este candidato de poder llevar esperanza y alegría a la población. Y ellos tienen la fe de que este servidor y yo, con la voluntad de Dios y del pueblo, vamos a llegar a la alcaldía. Hablemos del FODES. Usted trabajando en el Consejo Plural, imagino que ha logrado ver, tener un buen panorama de la necesidad de estos fondos para que funcione la alcaldía. ¿Ha sido así? Sí. Fíjese que yo estoy de acuerdo en la situación de los alcaldes, que les hace falta el FODES. Y realmente es ley de la República de que el FODES se ha entregado a nuestros alcaldes a nivel nacional. Sin embargo, esta situación ha trascendido y es lo que tenemos actualmente. Ahora, yo lo que sí le apostaría, por eso es la importancia, que los alcaldes no tienen que depender necesariamente del FODES. Si bien es cierto, es parte ley de la República, pero se pueden dar estos fenómenos. Esto es como cuando uno dice, mire, vamos a esperar el invierno en mayo, pero de repente recibió una lluvia en marzo y fue fuerte. No estábamos preparados para eso. Es ahí donde las municipalidades tienen que administrar bien los recursos y tener los recursos disponibles en momentos de emergencia. Entonces, por eso digo que es importante que nosotros, al llegar a la alcaldía, manejar bien los recursos, trabajar internacionalmente, es decir, buscar fondos a nivel internacional para no depender solamente del FODES, precisamente por estas eventualidades que pueden estar sucediendo y eso es lo que nosotros le estamos apostando también. ¿Pero Chalatenango no tuvo problema para el pago, por ejemplo, de empleados o servicios? Hubieron un par de meses quizás donde los empleados se quejaron un poquito, pero afortunadamente sí han tenido que recurrir a fondos que verdaderamente han subsanado esta problemática y gracias a Dios han solventado esa situación. Bien, ya la última pregunta para finalizar la entrevista. ¿Qué piensa de la confrontación en el país en general? Por ahí va a decir ejecutivo y legislativo, pero también en las comunas se da. Mire, afortunadamente, así como en los lugares nuestros, le podría decir con mucha tranquilidad porque no se ha dado mucho la confrontación. Sí, la crítica normal es que los opositores o los contrincantes tienen ese celo político de que usted llegue a ocupar la silla de Alicia y como nosotros todos los días estamos proponiendo proyectos importantes, así es que lo normal. Pero a nivel nacional sí creo que es importante que los partidos políticos y todos los dirigentes políticos nos sensibilicemos para evitar este tipo de confrontación y no provocar este tipo de situaciones y por supuesto llegar el 28 de febrero con alegría, con entusiasmo, con las familias, seguros, de que vamos a ir a emitir un sufragio, un derecho y un deber que realmente nos corresponde a todos los salvadoreños. Y nosotros muy felices pues de llegar con ellos y pues hombre, que pueden escoger al candidato de su predilección esperando que este servidor sea realmente uno de los que realmente pueda estar gobernando para los chaletecos. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias Roxana, gracias al Ganan 12 y a todos los televidentes que han estado pendientes de esta entrevista. Muchas gracias, bendiciones. Muy bien, nosotros así vamos a una pausa comercial y volvemos con más. Red salvadoreña de medios lamenta el fallecimiento del señor Eduardo Calix, ex vicecanciller de la República y quien se desempeñaba como director de protocolo en la Asamblea Legislativa. Elevamos nuestras plegarias por su eterno descanso. Eduardo Calix, una de las personas quizás más conocedoras del tema protocolar y de la parte diplomática, una persona que creó la actual ley de ceremonial diplomático que se aplica en El Salvador y una persona que era siempre muy, muy accesible a los medios de comunicación. Descanse en paz, Eduardo Calix. Es todo, feliz noche. Que descansen y les esperamos mañana con una nueva entrega de Noticiero Hechos. ¡Gracias!